¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un vídeo que intuyo que va a ser largo porque os traigo todos los recibidos de la última semana, de lo que ha sido el mes de febrero. Así que bueno, pues aquí estoy para enseñaros todas las cositas que he estado recibiendo. Voy a intentar que el vídeo no se eternice, así que vamos a ello. Voy a empezar por la marca Belle, que me hicieron dos envíos. Por una parte me enviaron este Necessair con algunos productos que habían salido nuevos. Me enviaron el nuevo serum de la línea Boosting Skin Concentrate, que bueno, es un serum iluminador con extracto de granada y de sandía, que tengo que decir, que además os he hecho un post específico en Instagram, me está gustando mucho porque, bueno, es un serum con un tono así como rosita, pero que realmente luego prácticamente no deja color ninguno en la piel, es con el sistema de gotero. Tú te lo aplicas y se integra súper bien, se absorbe bastante, bastante rápido, pero sí que da un punto como de luminosidad a la piel. Entonces yo lo estoy utilizando como serum de día, o bien antes del maquillaje, porque noto que me da como un poco más de vidilla, o incluso si no tengo ganas de maquillarme, que hay días que no me apetece maquillarme, pues simplemente poniéndome esto, pues como que por lo menos se me ve la piel un poquito más despierta, evidentemente mis imperfecciones se siguen viendo porque esto no tiene cobertura ninguna, ni aporta color, ni unifica tono, ni nada, simplemente da un punto de luminosidad y entonces mi piel, pues en lugar de ver si está apagada, se ve un poquito más viva, ¿vale? Entonces me gusta mucho por eso. Bueno, luego me han mandado un eyeliner en formato rotulador, que es el de la línea Open, y bueno, un eyeliner tipo rotulador con su punta así de fieltro, bastante puntiaguda, creo que va a ser bastante preciso, y bueno, ya sabéis que me estoy aficionando bastante a este tipo de eyeliner, así que me viene genial. Luego me han enviado tres lápices para cejas en tres tonos diferentes, realmente no es un lápiz como tal, sino que lleva este cepillo de aquí, que lo que hace es como simular la forma del pelo. Yo por lo general me apaño mejor con el formato tipo lápiz, pero bueno, lo estoy probando. Yo he empezado con el tono 02, que creo que es el que mejor se va a asemejar a mi pelo, ¿vale? Porque el otro es muy rubito y el 03 quizá, no sé, quizá sea muy oscuro. Así que yo he empezado por el 02 y bueno, pues muy bien también. Para quien os guste el formato así tipo pincelito, la verdad que es muy práctico. Lo que pasa es que yo todavía tengo que practicar más con ese formato. Y bueno, la joya de la corona son sus nuevos tintes labiales, también os hice un post específico en Instagram. Os voy a introducir ahora un clip con todos los swatches, para que el vídeo no se haga tan largo, no pararme a swatchear ahora, ahora grabamos fuera de plano. Y bueno, vienen seis tonos, lo hay desde un tono nude más natural a un tono frambuesa súper intenso. Son todos súper bonitos, a mí personalmente me gustan los que son más pigmentados porque son más evidentes. Y deciros que son tintes labiales, ¿vale? No son labiales. Es decir, no tienen cobertura como un labial, no te va a tapar el labio, simplemente lo que hace es como subirte tu tono del labio. Como cuando te comes una piruleta y se te queda el labio así como rosadito, pues es una cosa así, ¿vale? Hace como efecto labio mordido, ese rollo. Me gustan un montón, la verdad, mis favoritos pues son los más intensos, como decía. Pero bueno, si os gustan más naturales, pues también son muy cómodos porque se secan, tú no notas que llevan nada, no transfieren y aguantan genial en el labio. Y bueno, por si fuera poco decidieron enviarme otra cajita, esta con la nueva colección que ha salido para San Valentín, que es la Candy Shop. Y bueno, pues también os he hecho ya un reel por Instagram, que supongo que ya estará subido, sí, ya lo habréis visto. Pero bueno, para las que no lo habéis visto, porque no tenéis Instagram o lo que sea, pues os enseño por aquí rápidamente lo que contenía la caja, que bueno, la presentación es absolutamente preciosa. En primer lugar viene un polvo bronceador, que bueno, pues tiene un tono así marroncito, pero no es tampoco súper subido, la verdad es que tiene un subtono bastante bonito, me gusta bastante, es bastante sedosito y bueno, aunque tiene un punto cálido, no es muy amarillento. Tiene un efecto así como irisadito, que creo que debe quedar muy bonito en la piel, sobre todo de cara al verano, porque creo que va a quedar como muy natural. Esta colección también ha sacado el iluminador, que bueno, este igual sí que lo tengo que grabar fuera de plano, porque los iluminadores aquí con el aro de luz se pierden por completo, pero bueno, ahí veis la pigmentación, muy sedosito, es un tono también champán muy natural, me parece súper súper bonito el tacto, la sedosidad, no tiene nada de glitter, es precioso, me gusta muchísimo. Luego sale esta pomada para cejas, como una pomada en formato stick, la verdad que el formato me parece muy curioso, porque bueno, sí que tiene la cremosidad de una pomada, pero es en este formato. A ver, este formato evidentemente yo lo veo muy tosco para hacerte así directamente, no me gusta. Yo igualmente cogeré un pincelito y con el pincel iré mojando e iré haciéndome el trazo, ¿vale? O sea que al final es igual que si me viniera en formato tarro, porque creo que así en tipo jumbo, pues como que tampoco me lo puedo aplicar directamente. Luego me han enviado una prebase de maquillaje, que bueno, esta trae 10 gramos, las prebases de Belle me suelen gustar muchísimo, todas suelen ir bien, la verdad, creo que es uno de los productos más exitosos, ¿no? de la firma. En realidad todo lo que es de rostro, tanto prebases como base, y bueno, pues tengo muchas ganas de probarlas. También me han enviado la máscara de pestañas, que bueno, es un formato pequeñito, lo cual me viene genial, porque tengo muchas máscaras de pestañas. Realmente no trae poca cantidad, son 8 gramos, pero bueno, es como que el formato es muy compacto. Y bueno, viene con ese gupillón de silicona, que creo que va a peinar muy bien la pestaña, también tengo bastantes expectativas puestas con esta máscara. Bueno, luego me han enviado dos sombritas sueltas, que esta sí os voy a enseñar ahora los swats fuera de plano, porque al ser polvo suelto la lío un poco, así que ahora os incluyo el clip. Pero bueno, son súper bonitas. Una es un tono como cobre, y la otra es un tono rosado metalizado, muy bonita. Las dos, si tengo que elegir, me quedo con la más rosita, porque lo que es verdad es que tiro más de los tonos así más amarronados. Pero la rosita es que me parece preciosa. Bueno, seguimos por la firma Vivo, y bueno, sabéis que colaboro muchísimo con ellos, esta vez ni siquiera me avisaron. Me llegó la cajita así por sorpresa, así que bueno, pues no me lo esperaba. Y viene súper llena de productos. Esto os lo estoy enseñando por Story en Instagram, y os voy a ir enseñando por aquí también uno a uno. Voy a poner la cajita por aquí para que me pille más cómodo. Bueno, en primer lugar me han mandado esta prebase de rostro, que es como un primer iluminador, con un 97% de ingredientes naturales, es de la línea así como de lágrimas de sirena o algo así. Y bueno, pues es un packaging de cristal con el sistema de gotero, se aprecia que tiene así como un tono tornasolado, tiene que quedar chulísimo, la verdad, tengo muchas ganas de probarlo. Pero de momento no lo he hecho porque quiero probarlo todo en un maquillaje que me haga y grabar un reel y subirlo por Instagram. Así que pues me estoy resistiendo un poquito por eso, pero pronto a ver si puedo en esta semana me pongo con estos productos y los pruebo. Luego me han enviado una prebase para la zona del contorno del ojo, para ponértela antes del corrector. Es la Energy Shot. Esta nos dice que tiene el 94% de ingredientes naturales, también lleva vitamina E y lo curioso de esta prebase es que el formato es con sistema así de rolón. Entonces me parece súper llamativa, trae 15ml. Bueno, pues le tengo muchísimas ganas porque la única prebase que tengo de corrector es de alta gama, es la de MAC y tampoco creáis que me vuelve loquísima. Así que si descubro una que me guste un poquito más y si además es económica, como es el caso de Vivo, pues muchísimo mejor. Bueno, luego me han enviado dos productos para las pestañas, tanto la prebase como la máscara de la línea Volume Drama. Yo ya tuve una máscara Volume Drama de esta marca, pero la mía era con el packaging dorado y ahora han sacado esta del packaging negro que es como una edición nueva y lo que es la base blanca para ponerte debajo de la máscara de pestañas. O sea, primero te pones la base, luego te pones la máscara y al ponerte los dos productos como que se potencia muchísimo más el volumen, la intensidad de la pestaña y todo esto, ¿no? Así que bueno, como es una línea que ya en su día probé y me gustó bastante, yo creo que me puede gustar. Pero bueno, todavía no la he probado tampoco, no la he querido abrir. Como veis, se me acumulan las máscaras de pestañas, pero bueno, también es verdad que me encanta probarlas, así que sin problema. Uno de los productos que más me han llamado la atención de la cajita ha sido el corrector de la línea Forever Better Skin, porque bueno, de esta colección yo ya tengo la base y me encantó, que salió el verano pasado creo que fue, y lo que es la base de maquillaje me flipa, es una de mis bases de maquillaje favoritas. Y bueno, me ha encantado que ya han sacado corrector, nos dice que es camufla también, así que supongo que será de alta cobertura. El tono número 3, y bueno, es en formato así tipo gloss, tiene también pintaza. Unos polvos sueltos, que bueno, tampoco tengo mucho que decir, los polvos sueltos de Vivo suelen ir espectacularmente bien, suelen ser muy finitos, muy sedosos, es verdad que esta línea en concreto, la Photo Ready no la he probado, pero todos los que he probado hasta ahora son súper, súper suaves, como digo, incluso para la zona del contorno van muy bien, así que bueno, pues también los probaré. Una esponjita de maquillaje, que esta es biselada, dos lápices para cejas, también en dos tonos diferentes, uno más rubito y otro más castaño. De labios me han mandado dos productos, por una parte un gloss de estos a efecto volumen, que bueno, tiene pintaza, lo he olido y huele así como mentolado, creo que sí que va a dar un chute, pues eso, ¿no? Como de volumen al labio, de rellenarlo un poquito, tiene un tono así como rosita, pero es prácticamente transparente, no se nota. Y luego me han enviado un gloss, este sí ya con color, es el tono, creo que el número uno. Y bueno, es un tono nude, que realmente os tengo que decir que a mí me parece más un labial líquido que un gloss, porque como habéis podido ver, tiene cobertura, o sea, pigmenta. No es traslucido como suelen ser los glosses, ¿vale? Y por último, en la caja de Ivo me habían incluido esta paleta. Bueno, ya podemos intuir que va a ser bastante neutral. Y efectivamente, ¿vale? Es una paleta muy de mi estilo, porque son sombras pues bastante básicas, tiene tonos muy, muy bonitos. Ahora vais a ver su ad de alguna sombra, pero bueno, de entrada ya os tengo que decir que me gusta mucho la selección de tonos que han escogido para esta paleta. Y hasta aquí convivo. Pasamos ahora a Lovely. Y bueno, pues cajita de Lovely ya en la mano, os enseño que también me han mandado cositas de maquillaje, pues novedades y demás. También me suelen mandar bastantes cositas, la verdad yo estoy encantada con que las marcas pues sigan confiando en mí, en mandarme sus productos. Y bueno, también hay gracias a vosotras que estáis ahí para ver este contenido, así que muchas gracias a vosotras y a la firma. Bueno, voy a empezar como por lo más llamativo de la caja, que es esta paleta de aquí. Es una paleta nada discreta. A ver, la voy a abrir porque es que me da el aro de luz, el reflejo aquí en el plástico. Bueno, ahí la veis. Cómo es de bonita esta paleta, o sea, me parece espectacular. Espectacular. De hecho, yo es que juraría que esta paleta se la vi aquí belleza, si no fue esta, fue otra muy, muy parecida. Yo juraría que fue esta y me encantó. Tiene tonos que son muy de mi estilo, bastante básicos, y luego mete algunos un poquito más llamativos, más especiales, que dan un aspecto diferente a la paleta, ¿no? Que la hacen un poquito más especial. Y bueno, pues también quiero hacer algún look, probablemente me hagan alguna foto así chula para Instagram o lo que sea, a ver si encuentro tiempo, que voy bastante atropellada estos meses. Pero bueno, está pendiente de probar, de hacer fotos, de daros ideas con ellas. Y ahora os inserto también el clip con los swatch para que veáis qué tal de pigmentación y todo esto. También me han enviado unos polvitos sueltos, estos con un tono así como más salmoncito, melocotón. Pero bueno, estos de momento no los he probado. Y polvos sueltos de Lovely creo, creo recordar que no los he probado nunca. Así que los probaremos y os contaré qué tal. También me han enviado dos lápices de larga duración, en formato retráctil, dos lápices de ojos, tanto en negro como en marrón. Y bueno, pues como podéis ver son en formato retráctil. Y bueno, pues ya veis, muy pigmentados, muy muy cremosos. Así que encantada con ellos. La verdad que me han gustado un montón los dos. El tono del marrón además es muy bonito, porque yo para los lápices de marrones soy un poco delicada. Como sean muy cálidos no me gustan, pero este tiene un tono de marrón perfecto. Estoy dejando la mano para quitármelo en lápices. Sí que es verdad que van a ser los lasting. Y bueno, luego dos productos de rostro a cada cual más bonito. Por una parte el bronceador, que bueno, viene ahí... Por una parte el bronceador, que es un tono muy muy suave, muy sutil. Os voy a poner el swatch ahora también en un clip, porque aquí ahora mismo no se ve muy bien. Pero ya os digo, es un tono muy muy sutil y el polvo es muy sedosito. Y por la otra viene el colorete, que es como colorete iluminador. Y es que bueno, es en acabado totalmente metalizado y guisado. Entonces bueno, tiene un tornasolado dorado muy muy chulo. Pero para mi gusto sería más un topper de colorete, que no un colorete por sí mismo, porque es verdad que tiene como muchísima luminosidad. Pero bueno, precioso ambos productos. Y lo que es el tacto súper sedoso y genial. Bueno, voy ahora con Maquillalia, que me han renovado el código de descuento. ¡No me jodís! Bueno, a ver por dónde iba, que me he quedado sin batería. Os estaba diciendo que me ha llegado cajita de Maquillalia, que me han renovado el código, ¿vale? Seguís teniendo un 10% de descuento. Hasta el 31 de marzo y esta vez el código es Pandora 99LR. Y bueno, me han enviado cositas de la firma Constant Carrol. No he probado hasta el momento nada de la marca. Y bueno, pues ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo. Me han enviado sus correctores. Y bueno, me han enviado tres en un tono beige. Y uno en un tono verde. Yo creo que de los beige quizás el que a mí me venga mejor sea el segundo, que es el tono porcelain. O incluso el tercero. El 01 creo que va a ser clarito para mí. También me han mandado geles para las cejas. Uno en un tono transparente. Y los otros dos son en un tono castaño. Y bueno, la joya de la corona, el producto estrella de la marca, que son sus sombras, bueno, sus pigmentos prensados. Tenía muchísimas ganas de probarlo. Me han enviado diferentes tonos para que pueda probar un poco de todo. Ahora en el clip vais a ver todos los tonos que me han enviado, que la verdad le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Así que bueno, pues encantada de que Maquillaglia me lo haya hecho llegar. Y también me han enviado una sombra mate, que la verdad que de las sombras mate de Constant Carrol no tengo muchas referencias. Así que ya os contaré qué tal me va a mí con ella, ¿vale? Y bueno, voy a ir terminando. Os tenía que enseñar este envío tan especial que me llega desde Diana Pirit. Ya que he lanzado un nuevo producto. Yo ya tuve el esfoliante. Tengo la paleta de sombras. Y ahora me ha enviado el bálsamo limpiador y desmaquillante. También os lo he enseñado en un Reels para que veáis pues cómo funciona. Es un bálsamo sólido, o sea, es como una tarrina de desmaquillante. Que bueno, se va deshaciendo y va deshaciendo el maquillaje, ¿vale? Pero es que además tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes, regenerantes. Se puede utilizar como mascarilla. Y yo tengo que decir que más allá que como desmaquillante, que también me gusta, lo que más me gusta es cómo me deja la piel después de utilizarlo. Tenía un granito y se me secó, utilizándolo simplemente como desmaquillante. O sea, que si me lo dejo actuar un rato como mascarilla, me imagino que debe ser ya la leche. Tengo que probarlo así. Huele súper, súper rico. Y bueno, está pensado para ojos sensibles. A Diana le pasa un poco como a mí, que muchos bálsamos le irritan los ojos. Entonces ha tenido cuidado de hacer uno que sea muy respetuoso. Para mí eso es imprescindible. Y este lo cumple por completo. No me ha irritado nada. Así que por esa parte súper bien también. Tengo que decir que la primera capita parecía como más dura. Y además ella me lo estuvo comentando. Que ella, bueno, pues esperaba que al final la fórmula quedara un poco más blandita, digamos. Pero tengo que decir que sí, que la primera capa estaba como un poquito más dura. Pero aún así se deshace y todo perfecto. Pero a medida que va ahondando ya, es como que la capa de abajo sí que está un poco más blandita. O se deshace mejor, o no sé. La verdad que yo estoy muy contenta con él. Lo he utilizado ya varias veces y muy bien. Y luego pues viene también con esta gamucita para retirar el maquillaje. Así que un combo perfecto. Y bueno, ya lo último que os tengo que enseñar es que contestaron conmigo desde la firma Esencia. Que es una firma de perfumes de equivalencia y demás. Y bueno, quisieron hacerme llegar algunos de ellos. Me dieron a elegir. Y bueno, pues elegí tres fragancias que yo ya conocía. Para realmente poderos decir si se asemejan o no. Luego también me han mandado algunas muestras. Pero esa verdad es que no las conozco. Entonces pues os puedo decir si huelen bien o no. Pero no si se parecen, digamos, al original. Pero estos sí los he tenido yo anteriormente. Y la verdad es que son clavados. Por una parte me pedí el 041. Que corresponde al Eternity de Calvin Klein. Vienen todos con su cajita. Y este es el frasquito de cristal. El bote de 30 mililitros. Huele súper bien. Dura muchísimo en la piel. Y el olor es calcado. Calcadísimo al Eternity. O sea, exactamente igual. Luego, el 042. Que este también es de Calvin Klein. Sería el Euphoria. Que también hace muchos años que lo tuve. Y también me apetecía reencontrarme con él. Y bueno, pues exactamente lo mismo. Y el 152. Que sería el Nina de Nina Ricci. Que es un perfume también floral. Muy elegante. Juvenil, diría yo. Me gusta muchísimo como huele. Es un olor floral, pero discreto. Me parece que tiene un toque muy especial. Y me gusta un montón. Y bueno, pues me han dado un código de descuento para vosotros. No he afiliado ni nada, ¿vale? Pero hacen un 5% de descuento con el código Pandora 5. Por si queréis aprovechar. Y bueno, pues hasta aquí ya el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido ver bien todos los productos. No haber corrido demasiado. Porque es que me estaba quedando sin batería. Y bueno, pues he tenido que ir acelerando un poquito. Pero bueno, espero que hayáis podido verlo todo bien. De la mayoría de ellos vais a tener posts, maquillajes, reels y todo esto en Instagram. Por eso siempre os recomiendo que me sigáis por allí. Que tarda nada aún en hacerse una cuenta. Pero bueno, sé que muchas no sois partidarias todavía de estar por esa red social. Y por eso también por aquí me gusta teneros informada de todo. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dale manita arriba. Si es nuevo por el canal y no estáis suscritos. Os invito a que os hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!